bien jóvenes como están soy el profesor Reiner nos encontramos nuevamente en nuestra plataforma de youtube para seguir aprendiendo de este caso la automatización vamos a darle continuidad al módulo de electroneumática el día de hoy pues en este vídeo vamos a hablar de la retención eléctrica o retroalimentación en los esquemas de control de un circuito entonces si te interesa pues puede quedarte a ver este vídeo bien entonces este vamos a hablar de la autorretención para este ejercicio número 2 pues le haremos la retención aún con una conexión paralela de vamos a poner dos lámparas dos lámparas de color entonces veamos qué es una autorretención pues bueno necesitamos saber qué es una autorretención o la retroalimentación eléctrica en el caso de las retenciones eléctricas se ve bastante en lo que es control mando de arranque y paro de motores en el caso de la neumática pues vamos a verle el control de las señales de entradas y salidas de los cilindros automáticos cilindros neumáticos perdón entonces se hace necesario para poder controlar qué es lo que hace pues mantener la señal eléctrica mantener un pulso eléctrico o más que todo retroalimentar el circuito cuando éste ya no sea vamos a decir así se encuentra accionado el pulsador de marcha lo que hace él es alimentar eléctricamente al circuito y es por eso ya que en algunos estados en algunos trabajos se le conoce también cómo darle memoria al circuito entonces nosotros vamos a encontrar bastante este tipo de término retroalimentar el circuito o retener la señal darle memoria a un esquema así de esa manera lo vamos a lo vamos a encontrar entonces vamos a hacer el ejemplo vamos a pasar a hacer el ejemplo entonces veamos vamos a necesitar nuestra fuente alimentación de 24 voltios vamos a ponerlo más acá arriba y nuestro 0 voltios va a ser nuestro esquema de alimentación para ello pues vamos a necesitar nuestras lámparas indicadoras vamos a necesitar dos lámparas para este trabajo ya tenemos las dos lámparas ambas deben ser conectadas en serie y bueno vamos a ver vamos a necesitar un pulsador normal no vamos a ocupar un obturador no vamos a necesitar uno que sea de enclavamiento y bueno vamos a exponer desde que vamos a retener la señal vamos a tener la necesidad de poner un encendido y un apagado entonces este el día de hoy pues el orden yo lo voy a poner de esta manera no crean que sólo esta manera tiene entonces este el contacto abierto va a ser el encendido por lo tanto le vamos a poner un el contacto cerrado va a ser el apagado le llamaremos off esto van a ser nuestros dos contactos aquí tenemos nuestras lámparas bien entonces aquí tenemos nuestras lámparas ahora para retener la señal de aquí ya viene la necesidad de comenzar a utilizar los relés los relés son los 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 que se ocupan bastante en la automatización para este controlar los procesos bien que es un relé o un relevador los relés son dispositivos electromagnéticos que se estimulado por una corriente eléctrica o una pequeña señal un pequeño pulso eléctrico abra o cierre contactos el cual disipa por una potencia mayor que el el circuito estimulador más que todo pues éste este trae el mismo principio de una bobina él cierra dos plaquitas magnéticas y de esa manera pues él va a accionar cuando él acciona pues sus contactos abiertos los cierran y el cerrado pues los abre en un dado caso que lo sean sean abiertos entonces veamos esta situación vamos a encontrar la zona de los relés en esta parte de nuestro nuestra biblioteca nosotros vamos a tomarlo estos relés como se van a nombrar los relés pues los relés se van a nombrar o se denominan con la letra acá por lo tanto y según el orden vamos a poner este que va este va a ser nuestro cada uno y como podemos observar vamos a hacer una previa simulación si yo pulso vamos a ver el paso desde la corriente eléctrica o vamos a ver el flujo de la corriente eléctrica dejo de pulsar ya se pierde la señal pulso lo mantengo pulsado pues hay señal cuando dejo pulsar la señal se pierde bien entonces para retener a esa señal es lo que estábamos diciendo retención es que yo dejo de pulsar y la señal sigue siendo alimentada o el circuito sigue siendo retroalimentado eléctricamente entonces para eso lo que nosotros vamos a hacer es este utilizar los contactos en este caso de los contactos comunes vamos a necesitar un contacto normalmente abierto entonces vamos a ocupar este obturador este obturador yo lo voy a asociar lo puedo asociar este contacto abierto tanto el abierto como el cerrado yo lo puedo asociar a cualquier tipo de bobina ya sea una bobina normal como en este caso un selenoide un timer on un timer off un regulador un selenoide verdad entonces es de cómo lo voy a hacer lo voy a relacionar o le voy a decir a quien pertenece pues dando dos veces clic en él le voy a poner la marca de la bobina al cual él pertenece entonces cuando yo hago esto yo pulso acá nosotros vamos a observar de que el agua el contacto todos los contactos de él se accionan también eso implica que los contactos abiertos se van a cerrar vamos a sacar un cerrado para que expliquemos tenemos el cerrado si yo no le pongo marca no se va a accionar vamos a hacer la prueba acá entonces cuando yo pulso la señal vemos que el abierto se esté abierto se cierra pero el cerrado no se abre entonces vamos a ponerle la marca para que entendamos este cuando yo le pongo la marca le es como que le esté diciendo a quién pertenece a qué bobina pertenece entonces la al accionarse la bobina al accionarse el relé lo que va a hacer es sus contactos abiertos los va a cerrar y los hilos y los cerrados los va a abrir entonces aquí en este ejemplo para la explicación vamos a hacer verdad y como podemos observar el cerrado se este que es cerrado perdón este abierto se cierra y este que es cerrado se abre de esa manera la nomenclatura la podemos ver también ver los contactos abiertos son tres y cuatro y los cerrados son uno y dos entonces este no lo vamos a necesitar pero este sí entonces de esa manera nosotros vamos a auto retener la señal como puedes conectándolo en paralelo a la señal que nosotros necesitamos retener entonces lo conectamos de esta manera vamos a observar ahora que al pulsar acá yo dejo de pulsar pero la señal queda vamos a decir así el flujo eléctrico queda retenido por este lado que está acá o sea que como ya esté yo pulso acá el camino de la corriente eléctrica fue en este sentido cuando dejo de pulsar la señal se pierde acá pero el flujo eléctrico ha encontrado una señal un camino de la señal por este otro por este otro sector de esa manera es como se retiene la señal entonces aquí ahora me va a funcionar la retención en un encendido queda retenida la señal y un apagado para poder perder nuevamente la señal creo que esta parte creo que es fácil de entender espero que la hayan entendido todos entonces este ya aquí ya tenemos una auto retención ahora para mandar a encender las lámparas pues necesito como les decía aquí en el simulador nosotros podemos ocupar la cantidad de contactos que sean necesarios asociados a una misma bobina entonces vamos a necesitar otro contacto normalmente abierto que se cierre al tener una retención y pues para ahora vamos a mandar a encender vamos a mandar a hacer el trabajo que es encender las dos lámparas que vamos a ocupar en nuestro esquema en el esquema van a ser dos lámparas conectadas en paralelo pues entonces en el ejemplo lo estamos haciendo de esta manera aquí la vamos a conectar esta va a ser una lámpara vamos vamos a decir así de paro va a ser color rojo este va a ser una por decir así verdad un ejemplo no es que ahorita lo estemos simulando real la lámpara h1 va a ser color rojo la lámpara h2 pues va a ser de color este verde entonces ahora vamos a observar de que las lámparas se van a auto retener de esta manera van a apagarse hasta que yo venga y pulse el apagado marcha es on se auto retiene el circuito y off es apagado cuando yo pulso marcha sus contactos asociados a esta bobina cada uno se van a accionar entonces la bobina le llega el pulso eléctrico a la bobina cada uno y los contactos abiertos de esta bobina que pertenecen a esta bobina que es este que está acá y este otro también que está acá pues se accionan ellos son abiertos se van a cerrar de esa manera es como permite el flujo de la corriente eléctrica y manteniendo la retroalimentación bien yo creo que aquí terminaría el vídeo explicando lo que es una retención y cómo funciona que era el objetivo de este vídeo explicar la retención o la auto retención de un circuito eléctrico en este caso lo hicimos con este ejemplo de dos circuitos de dos lámparas conectadas en paralelo bueno yo les doy muchísimas gracias por su amable atención me despido me despido todos ustedes deseándole siempre lo mejor